Alguien le puede dar un aplauso bien fuerte al Señor Canto una nueva canción Aún más fuerte que ayer Canto la creación De la creación Te bendecimos Jesús Hay un lugar donde pueda estar Y en su presencia me cambiará Puedo escuchar el dulce sonar Su pueblo adorando a Cristo exaltar Canto una nueva canción Aún más fuerte que ayer Canto la creación Canto la creación Vives en Cristo Canto la creación La creación Alabanza daré Con los redimidos Con los redimidos cantaré Canto la creación La creación Alabanza daré Con los redimidos Con los redimidos Con los redimidos cantaré Con los redimidos cantaré Levanta tu voz y cantaré Aleluya 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 ¡Suscríbete al canal!